Joaquín Vivani, uno de los refuerzos de Villamitre para esta temporada. Bueno, conoce muy bien lo que es el Federal A, porque bueno, ha jugado en ferro de pico. Joaquín, ¿cómo te encontrás en Villamitre? ¿Cómo ha sido, digamos, estos primeros días, estas primeras semanas de entrenamiento? Bien, la verdad que muy bien. Contento de estar acá. El grupo, el cuerpo técnico me recibieron muy bien, así que estoy muy feliz. ¿Te tocó jugar en ferro de pico, una zona totalmente distinta? ¿Qué sabías de Villamitre? Si bien tengo entendido que el cuerpo técnico te quería traer ya en la temporada anterior. Sí, sí, bueno, el Federal es una categoría dura. Este año no nos tocó enfrentar a Villamitre. Lo he enfrentado en los anteriores y como vos dijiste, sí, Carlos me había querido traer en el 2022. Y bueno, ahí no se pudo dar, pero esta vez cuando me llamó no lo dudé. Así que estoy, como te dije, estoy muy feliz de estar acá. Hablarnos un poco de tus características, ¿no? ¿Cuál es tu posición? ¿No te sentís más cómodo? Yo soy delantero. Me muevo por todo frente de ataque. Trato de visualizar los espacios y ahí ir. Y si no, también lo puedo hacer por fuera, pero bueno, como te dije, me siento mejor delantero. ¿Cómo ves este grupo, no? Si bien no te tocó, pero bueno, ¿cómo lo ves? Muy bien. Creo que es un grupo que viene, si bien nos agregamos algunos jugadores nuevos, es un grupo que viene peleando distancias finales, así que bueno, este año esperemos también estar ahí. Joaquín, recién hablábamos fuera de micrófono, fuera de la nota, que estuviste en Once Tigre, sos de 9 de julio. Once Tigre que fue un rival de Villamitre en el argentino B, ¿no? Sí, sí. Había venido acá, pude compartir un gol ahí sobre la hora, en uno a uno. Y bueno, ya en ese momento ya sabíamos que Villamitre era un equipo grande, que le quedaba chica a esa categoría. Y bueno, ahora venir acá es algo hermoso. Un Once Tigre que fue un equipo importante durante ese periodo. Uno recuerda a su técnico, ¿no? Un personaje Omar Santarelli. Sí, sí, estaba re loco Omar. Pero bueno, sí, sí, teníamos un buen equipo también ahí, éramos un equipo fuerte. No nos tocó clasificar después, pero bueno, habíamos hecho una buena campaña. Contanos un poco, bueno, qué sensación tenés con Villamitre, ¿no? Que ya estás dentro, que ya vas conociendo un poco lo que es la cocina, como se dice habitualmente, de este club. Bueno, como te dije, estoy contento de estar acá. Estoy tratando de adaptarme, de conocerme con mis compañeros. Bueno, hicimos la primera práctica de fútbol, si bien los he enfrentado mucho, después hay que conocerse dentro de la cancha. Y como te dije, contento y metiéndole. La pretemporada la llevas bien y estas prácticas, si bien en la primera los amistosos van a ser la próxima semana, ¿cómo te sentís? Bien, por suerte sin dolores, la pretemporada viene siendo dura, el profe dijo que esta semana iba a ser la más dura. Y ya la próxima ya es más de amistoso, de fútbol y bueno, esa es la más linda. La última, ¿qué apodo tenés? ¿Qué apodo te pusieron, no? No, no, por ahora no. Por ahora no tengo apodo, pero bueno, ya va a quedar alguno. ¿Alguien ya seguramente, los más veteranos acá, algún apodo te van a poner? Sí, seguramente. Todavía no pusieron ninguno, pero bueno, ya es cuestión de un poco de tiempo que ya me van a poner alguno.